¿Me quemé la cara? ¡Contéstame! Sí. Una pequeña parte. Pero no te preocupes. No. La cara no. ¡No! ¡La cara no! ¿Qué te pasa? Ya, Guilliana, ¿qué te pasa? ¡La mareo otra vez! ¡Cancela! ¡Lo saca de tu mente! ¡Ya! ¡No los cancelo! Te lo tengo que saber, por favor. ¿Ya? Bueno, vámonos. ¡Liliana! Liliana, vamos a hablarlo de tu despido. No voy a hablar nada con nadie. ¿Qué les voy a decir, ah? ¿Que no me echen? ¿Que necesito el trabajo? ¿Que estoy enferma de algo que no sé qué es? No, prima. Yo primero necesito saber qué tengo. Necesito saber qué es lo que me pasa a curarme y después conseguir un trabajo. ¿Te das cuenta? Y porque la mandé a llamar a ti. Además te mintió. Te dijo que venía para acá y a la hora que no ha llegado. Pero claro, es que la señora está muy ocupada. ¿Te das cuenta lo que pasaría si yo no estuviera aquí? Mi hija estaría íngrima, sola, sin quien tomara una decisión adecuada, carajo. Cálmate, Roberto, por favor. Lo que está pasando con Carlota es producto de sus mismos nervios. No todo el mundo tiene la posibilidad de reaccionar con un instinto tan fuerte como el tuyo. Ya vendrá. Una madre, una verdadera madre estaría al pie de esa puerta esperando ver a su hija después de que ha quedado marcada de por vida por un accidente. Por favor, Roberto. Tienes que entenderla y cálmate. Sí. Claro, yo me voy a calmar. Pero también ha llegado el momento de tomar decisiones radicales. Voy a operar unos cambios importantes en la empresa. ¿Qué vas a hacer? Mi hija no podrá ser nunca una modelo exitosa. La vida le negó esa oportunidad. Pero Valentina es una muchacha inteligente y si sus facultades intelectuales no se alteraron después del accidente puede hacer otra cosa. Eso es precisamente lo que he estado pensando. Apenas se recupere la voy a preparar para convertirla en una de las grandes ejecutivas de mi empresa. Eso me parece bien. Y quiero que le des el piso necesario a esta operación. ¿Qué quieres que haga? Voy a cederle la totalidad de mis acciones en ámbara a Valentina y dejar por puertas a Carlota. ¿Todas? Sí, todas. Mis propiedades también. Me duele decirlo. Me duele en el alma decirlo, pero creo que me voy a separar de Carlota. Roberto, mira, por favor, yo creo que este no es el momento adecuado para pensar una cosa así. Cálmate. Casi no logro salir de la oficina. Me detuvieron unos clientes, pero bueno, vine tan rápido como pude. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a Valentina? ¿Qué quieres que te diga, Carlota? No entiendo para qué viniste. ¿Por qué no fuiste directo a la plaza de Bolívar a vender perfumes? Pues finalmente eso te importa más que tu hija, ¿no es cierto? Roberto, pues seas injusto. ¿Injusto? ¿Cómo puedes hablar de justicia cuando has dejado tirada a tu hija en una cama sin importarte un segundo lo que pueda pasarle? Eso no es cierto. Es mi hija, ¿cómo crees que no me va a importar? Y quiero verla ahora. Tú no entras aquí, vete, Carlota. Yo quiero verte derramando lágrimas de cocodrilo. Roberto, ¿qué te pasó? ¿A dónde está mi hija? La quiero ver. Vete de aquí. Por favor. Vete de aquí. Contrúense. Siento el pulso desbocado. Es ella que me busca. Es ella que me encuentra. Es como si hubiera... Otra mujer en mi cuerpo. Otra mujer en mi cuerpo. En mi sangre hay un misterio que yo no entiendo. Un misterio que me ahoga y yo que siento. Otra mujer en mi cuerpo. Otra mujer en mi cuerpo. Es ella que invadí y yo cediendo. Es ella que domina mis pensamientos. Otra mujer en mi cuerpo. Darío, tengo que entrarme. Sí, está bien. Pero nos vemos mañana. Sí. Adivina qué me trajo. Darío. Ay, papito lindo. Ay, qué suerte, Carmen. Y yo sin saber nada de Luis Fernando. Ay, pero es que él no ha vuelto del viaje al que lo mandaron. Ay, es que no sé. No he podido dejar de pensar en él. Yo entiendo qué pasó. Me había dicho que había arreglado todo para que me dieran la licencia. Y me echan. Entonces pienso que se lo olvidó. No, yo creo que en todo esto tiene que ver, Lulú. Deja que llegue Luis Fernando y verás que ya todo se va a arreglar. No estoy tan segura. Él tiene muchas responsabilidades. ¿Por qué iba a preocuparse por mí? Ay, niña, porque te quiere. ¿O es que ya se te olvidó? No, no se me olvidó. Eso es lo único que me anima en este momento. Porque yo me muero por él. Y él a ti te quiere. ¿No vino él mismo para llevarte al médico? No. Es que yo pienso que en todo esto tiene que ver Lulú. En lo del despido tiene que ver Lulú. Sí, señor. Esa mujer tiene la ura negra como la noche. Por donde la veas es pura energía negativa. Pues no sé. Mira, el hecho es que estoy sin trabajo. Y justo ahora que mi mamá le volvió a dar el dolor. ¿Qué hace años que me da? ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Yo no sé, Carmen. Va a tener que ir donde el especialista ese de la última vez. Me costó un hoja de la cara. ¿Yo cómo voy a pagar eso? La plata que me pagaron ya le la gastó al mercado. Pero no te preocupes por plata que yo tengo. Aló, Anita. Habla Luis Fernando. No, no, no. Todavía estoy en Medellín. Necesito comunicarme urgentemente con la perfumería. ¿Cómo así? ¿Ya salieron? Bueno, Anita, gracias. Y todo sin teléfono en la casa. No te imaginas lo preocupada que estoy, Manuel. Prácticamente no pude dormir anoche. No sé qué hacer. Necesito consejo. Está bien. Nos vemos en tu oficina esta tarde. Adiós. A ver. Así que Liliana Castillo nació el 26 de julio de 1975 en el Hospital General. Confirmó todos los datos. Así es. Tuve una gemela que murió el mismo día. ¿Sabe algo más? El padre es un electricista borracho que se la pasa en la cantina del barrio de Bien. No tiene empleo fijo y... Entre otras, él estuvo en estos días en su casa. ¿En mi casa? Lo contrató una señora Remedios. Me imagino que debe ser su empleada. Remedios. Está bien. Lo que importa ahora es la información sobre esta muchacha. La acabaron de despedir de la perfumería. ¿Por qué? No sé exactamente. Hay una muchacha Carmen Villegas. Ella vive con la familia y también trabaja en la perfumería. No sé si será inquilina o... Está bien, está bien por el momento. Gracias. Gracias. Lamento mucho que lo del accidente no saliera como debería de haber salido, pero usted sabe que si no se usa un método directo el margen de error es mayor. Sabemos muy bien que un arma es mucho más eficiente. No se preocupe. De todas formas cumplió con el objetivo. Estoy satisfecha de alguna manera. Muy bien. Muchas gracias por esta información. Es muy válida para mí. Para servirle siempre. Es ella. Liliana Castillo es la gemela de Valentina. El doctor McLaren es el mejor especialista, Valentina. Voy a quedar bien. Vas a quedar preciosa tal como eres. La operación es solo para borrar las huellas de unas quemaduras. Nada de cuidado. Y Carlota, prométeme que no dejarás que haga nada sin mí. Que yo voy a seguir siendo la modelo de Ámbar. Te juro, no se hará nada sin ti. Y prométeme que nadie se va a enterar del accidente. Y mucho menos de la operación. Nadie va a enterarse. Puedes estar tranquila. De eso se encargará Manuel. Cuando digo nadie, nadie. Nadie sabe nada, Valentina. Puedes estar segura. ¿Por qué me inyectan eso que me da tanto sueño? Es peor que las pastillas que me daban para calmarme. Es para que no sientas molestias. No quiero que me inyecten más eso. Me quita fuerzas. Además, la enfermera es una imbécil. No sabe quién soy y me trata como cualquiera. Es una imbécil. Quiero que traigas a otra. Estela, esta carta está mal, por favor. Envíela bien y la devolví. Bueno, doctor, tiene un mensaje. Gracias. Manuel, necesito hablar contigo un momento. Ahora estoy muy ocupado, Carlota. No, no te quito mucho tiempo, por favor. Lleva esto. Bien. Manuel, necesito que me des consejo. No sé qué hacer. Mira, tienes que tratar de hablar nuevamente con Valentina. Manuel, tú viste cómo me trató Roberto en la clínica. Tú estabas ahí. Pero él tiene razón. Llegaste tardísimo. Te has portado muy mal. Sí. No hace falta que me lo recuerdes. Hay errores que se pagan muy caro, ¿no? Y este podría ser fatal. Roberto está muy desconsolado y yo creo que hasta podría ser alguna locura. ¿Una locura? ¿Por qué? Carlota, ahora no puedo hablar. Manuel, por favor, dime qué está pasando. Mira, Carlota, yo no es el momento. No, Manuel, por favor, tú nunca me has ocultado nada. Si hay alguien en que yo sé que puedo confiar ese eres tú, por favor, dímelo. Dímelo qué está pasando. Mira, Carlota, si no cambias tu actitud hacia Valentina, Roberto está decidido a dejarte. Y una separación en estos momentos no te conviene, sobre todo económicamente. No. No, si no es cierto, no va a dejarme. ¿Qué piensas hacer? está llevando las cosas demasiado lejos. Yo, yo voy a hablar con él para que se olvide todas estas ideas absurdas. No son ideas absurdas. Roberto va a traspasar todas sus acciones de Ámbar a Valentina, inclusive las que te prometió a ti. Él no puede hacerme eso. Mira, Carlota, si quieres aceptarme un consejo, te recomiendo que pongas los pies en la tierra y hagas entrar en razón a Roberto. ¿O es que te vas a quedar con los brazos cruzados viendo cómo pierdes a tu esposo, el cariño de tu hija y sobre todo los bienes materiales que tanto te gustan? Carlota, por favor, tienes que hacer algo y hacerlo yo. De vecino está presentando Otra en mí. Roberto piensa dejarme en la calle y todo para proteger a su hija. Tenemos que actuar rápido, Julián, rápido y cuanto antes mejor. ¿Qué quieres decir? Ya tengo la certeza de que Liliana Castillo es la gemela de Valentina. Esa muchachita puede sernos muy útil, ¿entiendes? Y, bueno, ¿y por dónde empezamos? Tenemos que utilizarla como reemplazo de Valentina. No solamente para la campaña sino para todo lo que nos convenga. Pero me preocupa que no tiene talla de modelo. ¿Tú podrías entrenarla? Ay, por Dios, Carlota, tú me conoces y sabes que sí. Lo que pasa es que la niña pues no tiene experiencia. Habría que enseñarle a vestirse, a caminar, etcétera, etcétera. Pero quiero hacerte una pregunta antes. ¿Cómo la vas a convencer? Con dinero. Sé que le hace mucha falta. Bueno, pues entonces habla con Ricardo. Él es especialista en convencer en convencer todo tipo de mujeres. Esto es serio. Muy serio, Julián. Y quiero que tengas mucho cuidado porque nadie se puede enterar de que son gemelas, ¿entiendes? Soy una tumba, mi amor. Buenas. Usted debe ser Liliana Castillo, ¿cierto? Sí, ¿en qué puedo servirle? Estamos interesados en hacerle un estudio fotográfico para una campaña de un producto de importación que estamos haciendo. ¿Un estudio fotográfico? A mí. ¿Y por qué a mí? Bueno, los dueños de la empresa la vieron en la presentación de ambas, ¿recuerda? Los ejecutivos de publicidad concuerdan en que usted tiene el rostro perfecto. Bueno, pero yo no sé nada de eso, de modelaje y... Precisamente eso es lo que estamos necesitando. Un rostro natural, fresco y bello. Bueno, ¿qué quiere hacer? Simplemente viene conmigo y le hacemos el casting, ¿le parece? ¿Ahora? Yo le recomendaría que lo aceptara y aquel contrato sería bastante bueno. Usted no pierde nada con probar. Además, yo la llevo y la traigo. Que dice. Doctor McLaren, ¿cómo está mi hija? Don Roberto, Valentina físicamente está muy bien, pero la recuperación de la piel quemada va a ser un proceso largo, difícil. es posible que vamos a tener que hacerle intervenciones en el exterior y varias. Pero estoy... Pero estoy muy entusiasmado. Va a ser muy bien. y el problema y el problema de su pierna. Eso es un poco más difícil porque ella fracturó la cabeza del fémur y es probable que no vuelva a caminar normalmente. Pero, don Roberto, ella es joven. Fuerte. por Dios, ¿cómo pudo pasarle esto a mi hija? ¿Cómo podré decirle que ni el mejor Silvano podrá devolverle su belleza? ¿Hija? ¿Para dónde vas? Eh, voy a ver un trabajo. Después le cuento. ¿Un trabajo? No me digas que... Pero, ¿pero a qué hora si tú no has salido de la casa? Ah, seguramente que te cayó del cielo. Mira, mamita, vino un señor de una empresa de cosméticos muy importante. Pues todavía no sé realmente lo que tengo que hacer. Lo único que sé es que me van a tomar unas fotos. Y ahora me tengo que ir porque el señor que está ahí me está esperando. ¿Pero tú no lo conoces? Ay, claro que sí. Le estaba el día de la presentación de los perfumes. Por eso vino a buscarme. ¿Y si serán de confianza? Claro que sí, mamita. Yo ahora voy a la entrevista y después le cuento a todos. Bueno, que mi Dios me la bendiga, mamita. Se están demorando mucho. Ricardo ya debería estar aquí con esa niña. Cálmate, Carlota. No puedo quedarme aquí todo el día. Tengo que encontrar la forma de que Roberto me escuche. Por favor, controla esos nervios. Recuerda que te vas a enfrentar a la gemela de tu hija. Julián, no más, por favor. No hay otra gemela. Está claro. Métete eso en la cabeza y no vuelvas a hablar de esto. Mira, esta niña es otra modelo que se parece a Valentina y tú con tus dotes artísticas la vas a transformar. ¿Sí? Bueno, está muy bien, pero entonces dime una cosa. La niña va a venir, la vamos a arreglar, va a regresar a su casa y al otro día todo el mundo en el barrio va a saber que está sustituyendo a Valentina Uribe. No, ella no va a regresar a su casa y no le va a contar nada a nadie porque ella va a vivir en tu casa contigo. ¿En mi casa? Pero estás loca, mujer. ¿En mi casa con mi mamá y conmigo? No, 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 consíguele una habitación en un hotel. Es la mejor forma de controlarla. Ella se va a llevar muy bien contigo y va a sentir mucha confianza con tu mamá. No, imposible. No hay otra alternativa. Bueno, si no queda otra cosa que hacer pues tratar de ver el asunto en la forma más amable. Y a lo mejor le sirve de compañía a la vieja. La pobre no sale de la casa. Eva Navarro vive en el pasado. Aquí tienen a Liliana Castillo. La nueva modelo, ¿qué les parece? Doña Carlota, usted fue la que me recomendó. No, 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 fui yo porque yo fui el que te descubrí. Papá, ¿estás ahí? Sí, mi amor, aquí estoy. Esta operación fue todo un éxito. Yo siento como como si tuviera una plancha en la cara. es por la cirugía y por la anestesia, mi amor. Todavía estás un poco borrachita. Yo sé que no me voy a curar, que me voy a quedar así. mi vida. No te pongas así, que me partas el corazón. El doctor dijo que la operación había sido un éxito, el doctor ¿No, Clara? Que me siento muy mal. Yo sé que no me voy a curar más. No, mi amor. Quiero que hagas el trabajo. Y si aceptas, podemos darte un adelanto. Este es un contrato muy especial. Y es necesario que nadie se entere de lo que estás haciendo. No se preocupe, doña Carlota. ¿Pero de qué se trata? ¿Tiene algo que ver con la empresa en donde yo trabajaba? Desde luego que sí, mi amor. Tenemos que fortalecer la campaña de Ámbar. Porque no queremos que la competencia se nos adelante en el mercado. Pero esto para ti va a ser maravilloso. Porque de aquí a la fama. Nosotros vamos a convertirte en modelo. Claro está que tienes que seguir al pie de la letra las instrucciones de la señora Carlota. Vas a vivir con Julián. Él se encargará de tu preparación y las jornadas van a ser intensivas. Es urgente. Voy a vivir con él. No, no, no. No te preocupes. No conmigo. En mi apartamento. Con mi mamá. Bueno, y también conmigo. Pero ella te va a encantar. Fue una de las más famosas actrices que hubo en la televisión. De ahora en adelante se encargará de tu preparación. Es necesario que permanezcas con él el mayor tiempo posible. ¿Pero me van a preparar para qué? Para la filmación de algunos comerciales. Voy a salir en televisión. Pero irreconocible, mi amor. Déjalo todo en mis manos. Que conmigo alcanzarás fama y fortuna. Bueno, esto es solo un anticipo. Pero esto es... Esto es mucho dinero. Es un trabajo muy especial. Y todo el dinero es poco cuando se trata de la familia. Me enteré que te despidieron. Y sé que eres una mujer muy necesitada. Pero yo quiero seguir viviendo en mi casa. Y bueno, yo vendría todos los días a la hora que me indiquen. No es posible. Necesito que lo entiendes. Vas a trabajar con nosotros solamente tres semanas o un mes. Y tienes que estar disponible las 24 horas. Ay, pero es que mi papá no lo creo... Piensa en todo lo que le vas a poder ayudar con ese dinero. De ti depende. Bueno, claro que si no te interesa, pues... Tendremos que conseguir otra modelo. Está bien, acepto. Pero por lo menos déjeme avisar a mi mamá e ir a recoger unas cosas mismas, ¿no? Podemos contratar un auto para que... te sirva a tiempo completo. Y no tienes que recoger nada de ropa. Aquí te daremos todo lo que necesites. Vestuario, hasta el cepillo de dientes. El carro para que me lleves, para que me traigas. Eso, y todo lo que quieras. Te das cuenta. El futuro de tu familia puede estar en tus manos. Pero no dirás, nadie puede saber nada de esto. ¿Lo entiendes? Ni a tu novio. Bueno, porque me imagino que tienes novio. Hola, Lulu. Luis Fernando. ¿Qué haces aquí? Tu vuelo no era mañana en la noche. Sí, pero terminé antes y decidí adelantar el viaje. ¿Cómo va todo por acá? Todo igual. Pero, pero cuéntame, ¿qué tal te fue? ¿Cómo estuvo la reunión? Bien, pues, la verdad, muy bien. Tú sabes, de junta en junta y, bueno. Oye, ¿sabes algo de Liliana? Que tengo una mala noticia. Resulta que... que ya no trabaja en la perfumería. La despidieron. No voy a permitir que nadie abuse de mi hija. Nadie, ningún guache va a abusar de ella. Ay, la linda que es como me ayuda en mi casa. Mire, siempre la traigo conmigo. La linda, la linda, mire. Y pensar que eran dos niñas igualitas. Igualitas. Sí, pero mi mujer siempre pensó que se la hayan robado. Y yo no, ¿sabe por qué? Porque yo siempre he dicho que no. Pero ahora, ahora yo creo que ella tiene razón. ¿Por qué? Porque yo el otro día vi una foto de una niña igualita a ella. Igualita. Qué barbaridad. Pintar que hay una niña igualita a ella, otra chiquita igualita. ¿Y sabe dónde vi esa foto? ¿Sabe dónde vi esa foto? En la casa de los ricachones. Allá vi la foto. Y ahorita mismo me voy para allá y se la voy a arreglar. No tengo plata, no tengo plata. Y me la voy a reclamar y le voy a decir que me devuelvan a mi niña y me la llevo a vivir conmigo. No tengo plata y jefe. Roberto. ¿Qué haces aquí, Carlota? Necesito hablar contigo. Pero yo no quiero hablar de nada. Acabo de conocer al doctor Maclar y me lo explicó todo. Ya no hay nada que hacer. La vida de Valentina se acabó. Dios mío. Me siento tan culpable, Roberto. Pensar que hubiéramos podido evitarlo. Estoy tan arrepentida si solo tú y ella pudieran perdonarme. Valentina no volverá a ser la muchacha de antes. Va a quedar con unas marcas terribles en la cara. Y yo no sé si seré capaz de decírselo. Entre los dos se lo vamos a decir. Ella es una muchacha muy inteligente y se va a sobreponer a esto. Entre los dos ¿Vamos a ayudarle a salir adelante? ¿Vamos a ayudarle a salir adelante? Entre los dos Hace tanto tiempo que no haces ¿Por qué, Carlota? No sé qué nos pasó. Solo espero que no se aguanten para recoger ese error de Roberto. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para rescatar nuestro matrimonio para poder ayudar a la Valentina, ¿entiendes? Es cierto lo que le dices a ti. Es cierto. Es cierto lo que le dices a ti. Sabes que yo te adoro. Claro que es cierto, Roberto. Pero más que nunca tenemos que estar juntos para poder ayudarle a Valentina. No llega el pueblo más, Carlota. Han sido tantas noches de desvelos, de angustias, de tensión. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Tienes que descansar. ¿Por qué no vas a la casa? Llevas una semana sin dormir. Yo me quedo con la niña, ¿quieres? Buenas noches, señores Uribe. Buenas. Aquí está Antonio. Y va a rescatar a su hija porque ustedes son despropenciales. Me lo quedaron. Me lo quedaron. Me lo quedaron. Uribe, salgan a ver cómo es. Salgan porque aquí sí se va a... ¡Pon Antonio! Adelante. Y lo que es a mi hija, me la llevo esta noche. ¡Pon Antonio, por Dios! Es usted. Pero, ¿qué está haciendo aquí? ¿Ah? Dios mío, mire todas las botellas de agua tiente que se debió. ¡Qué barbaridad! Me bebí las suficientes como para venir a llevarme a mi hija. ¿Se acuerda de mí usted? Claro que sí, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué este escándalo, don Antonio? Este escándalo es porque los Uribe tienen a mi hija. ¡A mi hijita la tienen ahí! ¡Ay, la voy a rescatar! ¡No la voy a llevar! ¡Por Dios, don Antonio, mire! Su hija no está aquí. Aquí nadie le ha robado nada. ¡Vaya, váyase para la casa, don Antonio! ¡Vaya, váyase! ¿Se acuerda que le dije que usted no los conocía? Pues sí está. Porque el día que yo vine a revisar la caja de los posibles, encontré una foto igualita a la de mi hija. Y aquí está. ¡Y que vengan! ¡Y que me vuelvan! ¡Y que me saquen! ¡Don Antonio, por Dios, que van a llegar los señores! ¡Y se les va a dar un problema! ¡Buenas noches, Remedios! ¡Buenas noches, señor! ¿Qué pasa? ¿Quién es este tipo? Es don Antonio, el electricista, señor. ¿Y qué hace aquí hasta ahora? Es que le estoy acabando de pagar. Bueno, la próxima vez le pagan de día. Me gustan estos cobros de noche. Sí, señor. ¡Don Antonio, por Dios! Mire, don Antonio, aquí no está su hija, don Antonio. Por Dios, váyase, que su casa queda muy lejos. Por favor, y no vuelva más, don Antonio. No vuelva más. Sí, no, voy a volver. Ahorita me voy, pero yo vengo a sacarme de esa espina, me la saco. Además me voy tranquilo porque ya tengo datos, tengo la placa memorizada. Pero ¿cómo así que para aceptar ese trabajo te tienes que ir de tu propia casa? Y encima de eso, ¿dónde está plata? Ay, mamita, ya le dije que la gente de la perfumería fue la que me recomendó. Hicieron un casting y además me van a dar un curso intensivo para hacer modelo de cosméticos. ¿O qué? ¿O no confía en mí? Ay, mamita, pico todo lo que pongo a hacer con ese dinero. Es que esto es mucho dinero, hija. Ay, no, 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 no. Esto a mí no me gusta más. Mamita, estas cosas se pagan así, ¿me entiendes? Pero está tan desconfiada. Pero, 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 ¿cómo así que te vas a vivir a la casa de una maquilladora? ¿Quién es? ¿Qué costumbres tiene? Ay, mamita, ya le dije que es una señora de edad, fue actriz de teatro, de televisión y ahora trabaja en la compañía. Ay, Dios mío, ¿yo qué le voy a decir, Antonio? Ay, pero dígale la verdad. Que me voy a hablar de un trabajo. Ay, mamita, no piense cosas negativas. Ese trabajo se ve chévere. ¡Fernando! Estaba loco por verte. ¿Y me ibas a dar ver tu viaje? Bueno, sí, pero no soporté un minuto más sin ti. ¿Y esto es para mí? Me enteré de lo de la perfumería, pero, bueno, no te preocupes que yo mañana hablo con gente de personal. No, no te preocupes, imagínate que... Pero después te explico por qué. Ahora me tengo que ir. No sé, ¿para dónde te vas? Me van a dar un curso intensivo de una cosa de cosmética, pero es nada más que unos días. Me contrataron de la firma, ahora lo digo. Y me recomendaron de la empresa donde tú trabajas. Liliana, pero ven. Liliana. No te preocupes, que yo después te llamo. Cosméticos. Yo no entiendo las mujeres, Manuel. Carlota me pidió disculpas, reconoció que había orado muy mal y hasta llegó a decir que cuidaría de Valentina. Estaba hecha un amor. Y cuando se pone así, francamente, me desbarata. Qué bueno, Roberto. Me alegra. En el fondo, ustedes dos se aman, pero siempre han estado haciéndose la guerra, desde que los conozco. No. Lo que pasa es que Carlota le ha venido haciendo una guerra a Valentina y eso es algo que yo no puedo permitir. Bueno, pero tienes que reconocer que Valentina no es ninguna perita en dulce. Bueno, Valentina es una muchacha joven y madura. Dime, ¿cuánto van a tomar estos trámites? Roberto, ¿por qué no dejas eso para mañana? Vas a estar más descansado y con la mente despejada. No, no quiero que se hagan las cosas tal y como te dije. Si Carlota verdaderamente está arrepentida, no le importará compartir la empresa con Valentina. Esto para mí será la forma de saber si sus intenciones son buenas. ¿Qué? Ya todo está arreglado. Liliana ya se quedó con Juliana. Así que todo está saliendo como lo planeamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Nadie puede enterarse. ¿Y lo de nosotros qué? Te extraño mucho. El nuestro tiene que esperar. La situación con Roberto está tan delicada que tenemos que andar con pies de plomo. Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue? ¿Hablaste con ella? Buenas noches. Hola, Manuel. No. No ha abierto los ojos en toda la noche, pero el doctor no demora en venir a verla. Vamos afuera, me gustaría hablar contigo. Ricardo, por favor, cuídale. Valentina. ¿Qué irá a ser de tu vida ahora? Esta es tu nueva habitación. Mira, 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 mira. ¿Qué te parece? Divino. Y todos son para el estilo. Mira este, mira este. Ay, es un sueño. No, si te vas a ver divina, divina. Ay, que fueras tú. Mira estos zapatos. Tienes por lo menos un par para cada día. Por lo menos. ¿Y son todos míos? Bueno, no propiamente tuyos. Son para ti. Los puedes usar todo el tiempo que quieras. Ajá. Así que este es la muchacha. Buenas noches. Eres muy hermosa. Ay, como yo cuando era joven. Ella es mi madre, Eva Navarro. Uy, la famosa actriz. La única, la divine. Buenas noches, señora. Vino a Castillo para servirle. Tienes una sonrisa preciosa. Ay, no. Y tan joven. Ay, juventud, divino tesoro. O como decía Oscar Huay, la juventud es el único tesoro que realmente vale la pena tener. Eres divina. Ay, esto tan hermoso. Es tan joven, tan fuerte. Yo sé que va a salir adelante. Carlota, me parece bien que estés aquí. También me parece bien que hayas hablado con Roberto. Y me alegra que hayas cambiado de actitud. Tenías tanta razón, Manuel. Yo no sé qué me pasó. Y tampoco sé cómo voy a poder pagarte todo lo que has hecho por mí. Carlota, tú sabes que yo haría cualquier cosa por ti. Y también sabes lo que siempre he sentido. Pero por lealtad a Roberto no te lo voy a repetir. Lo que sí no me gusta es esa cercanía que tienes con Ricardo. Ese tipo nunca me ha gustado. Ricardo. Ricardo está aquí por Valentina. Desde que era una adolescente se fijó en ella. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Ustedes han sido muy importantes para mí. Son como la familia que nunca tuve. Tía, tome esta aromática, tómesela toda. ¿Por qué no se va a costar? Yo le termino de coser los vestidos, ¿sí? Ay, no, mi amor. Ay, tía, cuénteme qué fue lo que le dijo Liliana. Que se iba para la casa de una actriz o una maquilladora muy famosa. Que era para lo de un curso, algo así de la casa de cosméticos, de... No sé qué cosa. Ay, eso sí, que iba a ganar muchísimo dinero. Mire, aquí está el sobre que me dejó. Por Dios, esto es demasiado dinero. Tía, esto es lo que uno se gana en un año en la perfumería. ¿Quién le dio este dinero a Liliana? Pues eso sí no me lo dijo. Ay, no, esto está muy raro. Usted no debió dejarla ir. Ay, pues como no me dio tiempo. Cuando yo llegué, ya la estaba esperando allá afuera a un carro y salió. Ay, Carmen, de por Dios, no me asuste. ¿Será que le está pasando algo malo a Liliana? No, no, no. A Liliana no le está pasando nada malo, ni ella va a hacer nada malo. Lo importante es encontrarla. Ay, yo me voy a encargar de eso. Y para estas, el Toño llegó todo borracho. Ay, yo no sabía qué darle. Le di tres tintos, le di una jarrada de jugo de mora que encontré y, mejor dicho, hasta un merengue. Ay, Dios mío, y ahora cuando se despierte y empiece a preguntar por Liliana, ¿yo qué le voy a decir? No, tía, lo importante es encontrarla. Mija, ¿y no será que con esos poderes que tú tienes de bruja y eso podemos hacer algo para encontrarla? Tía, ¿cuántas veces le he dicho que yo no soy bruja, que soy psíquica? Ahora, adivinar así por qué sí, pues tampoco, ¿no? ¿Cuál es la habladera de ustedes que me despertaron, oiga? Yo con este dolor de cabeza tan infame. Allá arriba se oyen como un par de taladros. ¿Taladros? Taladros la borrachera que traías, Antonio. Sí, definitivamente, ¿no? Oye, Liliana, ¿dónde está Liliana? Liliana, papá, ¿estás ahí? Vale, Liliana. Tu papá salió, soy yo, Ricardo. ¿Qué haces aquí? Vine con Carlota para cuidarte. No quiero verla ni a ti. Ustedes tienen la culpa de todo lo que me pasó. No, no, no digas eso, Valentina. Fue un accidente y todos estamos muy preocupados por ti. Lárgate. Valentina. ¡Lárgate, te digo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lárgate, te digo! ¿Aló? ¿Aló, Liliana? Liliana, necesito verte. ¿Dónde estás? Liliana, voy por ti inmediatamente, pero necesito que me digas dónde estás. Te vecino está presentando Otra idea. Estás muy alterada. Has tenido que pasar por tantas cosas. Valentina, ¿qué ironía, no? Tenía que pasar todo esto para que me diera cuenta de lo equivocada que estaba. Valentina, yo quiero que las cosas cambien. Quiero que las cosas cambien entre nosotras. ¿Ya cambiaron? No, no, no me refiero a eso. Quiero que nuestra relación mejore, ¿entiendes? Valentina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Valentina. Valentina, primero que todo quiero pedirte que me perdones. No, 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 no. Valentina, falta mucho para tu recuperación. Solo te estoy pidiendo que seamos amigas. Haz un esfuerzo. No te creo. No te quiero y no quiero ser tu amiga. Lárgate. No, no, no me voy a ir. Entiendo tu reacción y sé que la merezco. Pero voy a estar a tu lado. Necesito que me creas. ¿Para qué? Valentina, dame una oportunidad. Quiero que la relación mejore entre las dos. Como madre te estoy pidiendo, Valentina, que seas mi amiga, ¿entiendes? ¡Mi amiga! ¡Valentina, me estás lastimando! ¡Suéltame! ¡Suéltame, te digo, por favor! ¡Suéltame, Valentina! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Suéltame, te digo!